Tenemos más información en desarrollo, seguimos analizando esta información sobre un posible tsunami a 600 millas de nuestras costas. Todo eso ha generado que las autoridades comiencen a dar la información de lo último que saben. Ahora vamos con el director de la Policía Nacional Civil. Señor presidente, en este momento activamos la mesa de manejo de crisis con la finalidad de proteger a la población que podría salir afectada en el territorio nacional. Va a escuchar mucho podría porque, como volvemos a repetir, es un posible tsunami y vamos a recapitular.